y estoy contento porque va a venir mucha gente que quiero muchísimo invitados especiales a ver muchas sorpresas y feliz primer concierto en argentina solo concierto blablabla primer concierto arranca el día arranca el día muy tarde para mí porque dormí muchísimo lo necesitaba y hoy es el show en buenos aires en la trastienda y en sudamérica solo por ahí se burlan de mí y nada yo literal en pijama pero ya listo y con energía para arrancar el día con todo amigos ya está listo el nuevo vídeo de cool book les voy a dar algunas recomendaciones de voces femeninas que dan mensajes muy interesantes que nos inspiran mucho y nos ayudan a entender más a la otra persona especialmente cuando nos interesa más que una amistad